El nuevo jefe de la diplomacia estadounidense, el empresario petrolero Rex Tillerson, asumió el jueves sus funciones al frente del Departamento de Estado y apeló a la unidad de la dependencia. Sé que esta fue una elección calurosamente disputada y que no todos sentimos lo mismo con el resultado. Cada uno de nosotros tiene derecho a expresar sus creencias políticas, pero no podemos dejar que nuestras convicciones aplasten nuestra habilidad de trabajar como un equipo. El Departamento de Estado se encuentra dividido por el decreto del presidente Donald Trump que suspende temporalmente el ingreso al país a refugiados y a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana. En respuesta, un grupo de diplomáticos del Servicio Exterior se adhirió a una carta de disenso. El portavoz de la Casa Blanca aseguró que los burócratas del Departamento de Estado debían seguir el programa o irse. Tillerson enfrentará la misión de reconstruir la unidad interna del aparato diplomático en medio de críticas que cuestionan su estrecha relación con el gobierno ruso.